¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Viva! ¡Ey! 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 ¡Ala! Estamos pasando mal en esta primera vez Sin ella no sé vivir, tampoco sin su querer Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender Hay amores que matan, hay cariños que duelen Lo que quiero saber porque no les gusta, no si lo quieren Hay amores que matan, sentimientos que duelen Yo pregunto por qué no se pueden dejar, y si se dejan se mueren No tengo con quién hablar, tan lejos de su querer No sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval, que nadie sabe quién es Vivimos con un disfraz que nos ayuda a sentirnos bien Hay amores que matan, hay cariños que duelen Lo que quiero saber porque no les gusta, no si lo quieren Hay amores que matan, sentimientos que duelen Yo pregunto por qué no se pueden dejar, y si se dejan se mueren Hay amores que matan, hay cariños que duelen Lo que quiero saber porque no les gusta, no si lo quieren Lo que quiero saber porque no les gusta, no si lo quieren Hay amores que matan, sentimientos que duelen Yo pregunto por qué no se pueden dejar, y si se dejan se mueren Hay amores que matan, hay cariños que duelen Lo que quiero saber porque no les gusta, no si lo quieren Hay amores que matan, sentimientos que duelen Yo pregunto por qué no se pueden dejar Yo pregunto por qué no se pueden dejar